...directa, se pone un hombre en la barrera valiente para esperar el trancazo que le va a hacer Gualdini, manda el centro en jugada prefabricada, centro tocando el toque, ¡Gol! 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 ...o todo lo desviaba, gol en saque de banda, error en la defensa del América, en saque de banda no hay offside, va Becerra y elude a su marcador y vence al portero Adrián Chávez para hacer al minuto 88, el tercer gol Reinaldo Gualdini abre por la derecha, no hay fuera de lugar, entra Héctor Becerra por la parte izquierda, ahora sigue avanzando, se mete sobre el área, va avanzando para mandar el centro Centro a buena altura, Bahía la tiene media vuelta, media vuelta para Becerra ¡Gol! ¡Gol! Va con la pelota el equipo del Monterrey otra vez por la parte derecha, sale balón para Héctor Becerra, no hay fuera de lugar, se mete Zoblario, va a tirar, dispara, ¡Gol! 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 traslas